Hola amigos, nuevamente estoy de vuelta para mostrarte en el capítulo de hoy distintas versiones del Wolfenstein que yo tengo personalmente aquí en mi computador. Para comenzar la primera vamos a hablar de una de las versiones que mejor corre en PC y es una también de las más fidedignas en cuanto al juego mismo en sí. Entonces estamos hablando del mismo juego con las mismas gráficas con la única diferencia que tiene un parche que te permite correr este juego en distintas resoluciones en el fondo. La resolución que yo te recomiendo es la de 1024 x 768 o incluso si tienes un monitor que te dé menos resolución de 640 x 480 y que la corras a 70 Hz ya que este juego originalmente fue pensado para correr en esa resolución. Si corres este juego a 60 Hz vas a notar que se produce el efecto tearing que es básicamente cuando la pantalla al mover de un lado a otro la pantalla como que se corta un poco. Entonces en esta ocasión lo estoy corriendo en esta pantalla LCD a 1024 x 768 a 70 Hz. Así que aquí vamos, espero que me puedas escuchar todavía y comenzamos. Vamos a dar un poquito de volumen. Como puedes ver entonces el juego parte igual que siempre Aquí van a salir los créditos entonces de los programadores igual como salía entonces en el juego original. Entonces en este menú que es muy parecido al menú del juego original podemos ver entonces que en las opciones nos vamos a topar con muchas otras opciones sobre todo para la pantalla. Y sobre todo te recomiendo si tienes una pantalla digamos de... ¿Cómo se llama esto? Wide screen o de pantalla ancha que los pongas básicamente a 16 a 9 o a 16 a 10 dependiendo de tu pantalla cosa que se mantenga en las proporciones. En este caso yo el mío lo tengo a 16 a 9. Así que está todo el teclado digamos ya configurado para la mejor forma de correrlo aquí. Vamos con el episodio 1 y bring them on. Entonces mira, como puedes ver yo al moverme de un lado a otro no tengo problema de que la pantalla se produzca este... como el efecto tearing que se llama que es cuando la pantalla se corta. Así que esa es la gran ventaja de correr este juego a 70 Hz. vamos a ir a buscar la medrella vara. ¡Gracias! No recuerdo particularmente muy bien dónde están, digamos, los secretos, ¿eh? Digamos que ha pasado bastante tiempo que he jugado este juego, pero... En algún momento te vas a empezar a acordar de los secretos. Yo pensé que había uno ahí, pero... No, no pasa nada. Así es que, como pueden escuchar también, el audio, digamos, la música, está corriendo el audio adlib, muy típico de esa época. Lo cual para los jugadores más puristas es... viene entretenido poder correrlo con los mismos sonidos anteriores. Así es que, bueno, en fin. Esto es solamente una muestra y te recomiendo esta versión. Como te digo, se llama Easy Wolf y la puedes encontrar fácilmente en la Internet. Como les explicaba, no sé si lo dije antes, pero lo voy a repetir. Este juego debiese estar pesando más o menos entre 9 a 10 megas. Lo cual es súper poco para, digamos, los computadores modernos. Y te vas a garantizar entonces una versión que te va a gustar bastante. Ya, con esto entonces cierro por ahora y vamos a pasar a la siguiente versión. La siguiente versión que vamos a ver ahora se llama Wolf 3D Remake. Y es una versión moderna del Wolf con gráficos modernos. También está disponible en la Internet. Ahí se junta entonces la parte del audio con... Ese, como explicábamos en el video principal, es el himno de los nazis. Yo, en realidad, no he hincho en realidad por los nazis. Solamente le estoy mostrando el juego. Así es que, vamos a verlo entonces ahora. Y ver qué tal nos va a funcionar. Mantiene entonces el juego, como pueden escuchar, la misma música. Y... Vámonos a... Nuevo juego. Y pongámonos en medio. Ya, entonces como podemos ver, esta versión es bastante buena. Digamos que no son los últimos gráficos, digamos, más modernos. Pero sí, obviamente, en comparación al juego original, hay bastantes diferencias. Como pueden ver, buena gráfica, tiene sombra. Y lo otro es que, con el botón derecho del mouse, podemos ahora apuntar. Lo cual no se podía hacer en el juego original. La comida también se ve un poquito más realista. Recuerda con el papel. No, no. No, no. ¡Vamos a intentar! Más últimos. No. Es decir... Vuelta a hacer la página web. Creo que morí. Ya, vamos a intentarlo una vez más. Y lo bueno de este juego también es que lo puedes poner en Full HD dependiendo de la calidad de tu monitor y también se pueden cambiar las opciones gráficas, haciéndolas también, digamos, lo mejor posible dependiendo de la tarjeta de video que tú tengas. Como pueden ver, la inteligencia artificial del juego es bastante buena. Para estar en dificultad media los tipos se defienden bastante bien. Aquí vemos un perro. Ahí quedó el perro. ¡Suscríbete al canal! Se puede ver un poco más de, bueno, un poquito más sangriento, un poco más realista. Y ahí quedamos. Bueno. Esta es la versión entonces que se llama World 3D Remake y la puedes encontrar entonces también en línea. Bueno, la siguiente versión es una versión que encontré en internet que todavía está en desarrollo. Pesa alrededor de 93 megas para instalar y está simpática. No sé qué tan, digamos, avanzado esté el juego. No sé si esté terminado, pero es bastante interesante el proyecto de la persona que hizo esta versión. Lo vamos a poner entonces aquí a 1920 x 1080. Y en la gráfica, como yo no tengo una gran tarjeta gráfica ya, le voy a poner ahí, tengo la opción de Fastest y Fantastic. Si lo ponemos en Fantastic se va a ver lento, así que lo vamos a poner en lo más rápido. Aquí comienza el juego entonces y déjame darle un poquito más de volumen. Podemos escuchar entonces la música original. Aquí partimos entonces y vamos a ver entonces que es todo totalmente 3D. Y ahí partimos de nuevo. Los guardias los puedes empujar y no partes entonces con una pistola, sino que tienes solamente un cuchillo para empezar. Creo que me conviene arrancarme aquí mejor. Ah, morí. Bueno, en fin. Esta es la versión que quería mostrarte. Como te digo, todavía está, dice, este es un extremadamente, perdón, este es un prototipo extremadamente duro, puede ser, o digamos, sin terminar. Así es que esto está gratis también y lo puedes bajar entonces de internet directamente sin ningún costo. Recuerda que se llama entonces Super Wolfenstein HD. La versión que vamos a ver ahora entonces es la famosa versión de Super Nintendo, la cual como te explicaba en el video, está ultra censurada, no hay sangre y vamos a ver aspectos que son bien interesantes del juego. Una de las cosas que aprendí es que la persona que desarrolló esta versión fue John Carmack, en realidad. Así es que él mismo fue el que hizo, digamos, la aportación para el Super Nintendo. Así es que lo vamos a correr aquí en el emulador. Idealmente sería mejor ponerlo en la televisión a tubos, pero por una cosa de comodidad hoy día, lo dejé nomás para la tele LCD, ya que este juego en realidad no es gran cosa. No es una versión que yo, digamos, fuese a jugar todo el tiempo. La tengo nomás porque está ahí en la parte de la colección. Así que aquí parte 1993. Y aquí entonces está corriendo el demo. Voy a dejar que el demo corra en realidad. Me gustaría que vieras entonces que, no sé si se nota muy bien en el video, pero está ultra pixelado. Y eso se debe naturalmente a que la capacidad del Super Nintendo gráficamente no se podía comparar con la de un PC. Sin embargo, el juego igual es jugable. Pero como pueden ver, está ultra pixelado. Lo otro que es interesante es que como pueden ver, las imágenes no muestran ninguna de las cruces nazis. Y lo otro que pueden ver es que Hitler en realidad no tiene bigote. No es, digamos, reconocible directamente. Así es que ahí estaba corriendo el demo. Voy a ver si lo puedo echar a andar yo mismo. Y que el juego parte con una descripción de lo que debe hacer aquí el protagonista. Entonces, aquí partimos. Como pueden notar, también los soldados no hablan alemán, hablan inglés. Así que hold and stop. En vez de las frases alemanas que ocupan en el Wolfenstein original. La música también es distinta, los sonidos también son distintos, digamos los gritos. Mira, y aquí viene uno de los ratones. Y entonces, como pueden ver, cero sangre. Ninguna cruz nazi. Y mientras más lejos estén los soldados, entonces más pixelados se van a ver. Ahí se vienen las ratas nuevamente. Y el protagonista está ahí que muere. Entonces, como podemos ver en esta parte de acá, vemos a un supuesto comandante o general, no sé quién sea, pero sin el bigote que caracteriza al Führer. Con esto entonces termino a mostrarte la versión de Super Nintendo.